Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Reina, ¿qué tal? Todo bien, acá ya, ready ya. Ok, así me gusta, excelente. Bueno, vamos a iniciar, pues, acá la asistencia. Gracias, Reina, por estar en esta noche por acá. Un gusto saludarle. Gracias. Saludos a Keisel, Fabiola, buenas noches. Ok, me confirman por ahí en el chat quienes puedan activar el micrófono. Por aquí le voy a tomar la asistencia a Keisel, Fabiola. Karen, Alicia, buenas noches. Buenas noches, Lick. Bienvenida, un gusto. Gracias, Lick. A la orden. Jenny, María, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias, Lick. Hola, hola, también tengo a Fátima, Daniela, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ingrid Aide, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenida. A la orden. Ok, vamos a esperar que se vayan conectando. Wendy Carolina me confirma su asistencia. Sí. Ok, vamos a esperar. Tengo a Wendy Carolina y también a Daisy Carolina. Saludos, Wendy. Por acá le tomo la asistencia. Veo que se reportó en el chat. Gracias por participar. Y esperamos también que Daisy Carolina se reporte. También me aparece Ángela María. Buenas noches, Lick. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Gracias, Daisy, también, que ya se reportó en el chat. Ya le tomamos la asistencia. Tengo a Hazel, Wendy Carolina y Daisy Carolina en el chat. Gracias por reportarse. Ana Raquel López también se está activando. Buenas noches. Ok, vamos a esperar. Ana Raquel. Vamos ahí. Josebel López. Vamos a esperar. 一个 6 meses. Ana Raquel. Ok, estamos esperando por acá que se reporten en el chat. Vemos acá en pantalla a Ana Raquel, solo me confirma si puede reportarse por micrófono o me escribe. Ingrid, con gusto le tomamos la licencia. Ok, Ingrid Aidea le tomamos la licencia y Ana Raquel como tú, estamos pendientes de confirmar. Este día vamos a hablar de métricas, de cómo medimos el retorno de la inversión. Saludos a Norma Ruth, buena noche. Ok, vamos a esperar entonces. Tengo algunas personas que están tratando de conectarse, por ahí les compartieron, si no me equivoco. Vamos a revisar. Vamos a revisar por acá. Vamos a verificar por acá en el chat. Ok. Norma, un gusto, ya se reporta en el chat. Y veremos por acá. Gabriela Teresa, un gusto. Gracias por reportarse. Vamos a esperar, son las 20.06. Sé que algunos están intentando conectarse. Y algunos se están reportando vía chat. Gracias por la espera. Voy a dejar todavía un minutito. Para quienes están intentando conectarse. Gracias. Vamos a ver, pues, lo que les comento, métodos de medición de retorno de la inversión. Acuérdense que para eso nosotros, en el famoso embudo de marketing o el funnel de marketing, tenemos que establecer ciertas métricas como para poder calcular nosotros la inversión. Es como en los proyectos hay etapas previas cuando hay proyectos de ciertos costos. Para quienes tienen experiencia en administración de proyectos, saben que hay una etapa previa. No necesariamente la obra ejecutada requiere de algún financiamiento, de algunas inversiones previas. Lo mismo sucede, pues, a nivel de marketing digital. Nosotros vamos a ver acá, en la etapa de adquisición de clientes, sería como la etapa previa. Para poder ya empezar a tomar, digamos, métricas de clientes ya convertidos. Clientes que ya cerramos tratos y clientes que ya queremos fidelizar. Es decir, en esas cuatro etapas, vamos a tener dos etapas de inversión, que sería, pues, la etapa de la atracción y la etapa de la conversión. Entonces, ahí hay dos momentos en los cuales se tienen que establecer esas métricas e inversiones que son necesarias para poder tener dentro del embudo de marketing ese éxito que quizás todos buscamos a través del marketing digital. Así que, sin más preámbulos, voy a lanzar la presentación y me confirman que está visible lo que es la presentación. En este momento la acabo de activar. Y se está cargando. Ok, en este momento, si alguien me confirma, por favor. Estamos haciendo la presentación. Ok. A mí aún no me aparece todavía. Ok. 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 Aquí ahorita estoy compartiendo. Ahora sigue. Ok. No sé por qué está un momento. Ha habido un poquito. No sé si ha llovido en San Salvador, pero aquí empezó a llover un rato. No sé si me confirma. Ok. Ok. Brenda se reporta. Gracias, Brenda. Y Ana, Raquel, con gusto. Vamos acá. Brenda y Emilio. Ok. Pues entonces tenemos ahí en pantalla lo que es el PONET. Y hay pues un recorrido en este sentido desde el posicionamiento, visibilidad, suscripción, venta y fidelización. Entonces, vamos a empezar por ver el objetivo de marketing y el objetivo de la web. Eso tiene que ver, acuérdense que la web es el lugar donde navegan todos los usuarios que están en las diferentes plataformas, tanto redes sociales, la web, como tal. Acuérdense que eso está alojada en nuestras páginas. Nuestras plataformas digitales están alojadas en la web. Entonces, vamos a ver objetivo de marketing, el objetivo de la web y cuáles son los KPI y Performance Index que nos van a permitir a nosotros tomar esas métricas y cómo podemos nosotros validar a raíz del proceso del recorrido del cliente a través de la web. Obviamente, repito, páginas web, navegación web de todas las plataformas. Entonces, veamos al principio, tenemos una etapa de posicionamiento. Todos queremos posicionarnos y ser reconocidos en el mundo digital. Obviamente, pues, en la web, el objetivo específico es que nos encuentren. ¿Cuál sería el KPI en esa etapa? Ahí habla de visitas orgánicas y habla de palabras clave, las keywords posicionadas. En este caso, cuando hablamos de keywords posicionadas, serían aquellas palabras clave que nos van a ayudar a nosotros a posicionarnos en lo que es la web. Hagamos un ejercicio en este momento. Para empezar a dinamizar la clase, tenemos ustedes, acá los registros, los diferentes rubros que están. Nosotros sabemos que todos los días la gente está consumiendo el contenido, está accediendo a diferentes plataformas, y siempre, pues, todos estamos luchando por un posicionamiento. Es decir, que la gente nos encuentre, que seamos visibles a través de las redes sociales. Pero tenemos que tener claro que en esas visitas orgánicas, los KPI nos van a servir a nosotros cómo calcular, ¿verdad? Cuando hablamos de inversión, cómo podemos medir la inversión de posicionamiento. ¿Ok? Resulta de que cada uno de ustedes, quizás hay quienes tienen bastante tiempo de existir, hay quienes pueden tener 5 años, 10 años, y puede hacer que el posicionamiento sea bajo. ¿Por qué? Porque no estamos, quizás, aprovechando lo que es la web para nosotros tener presencia a través de las diferentes plataformas. Entonces, imaginémonos, tenemos diferentes negocios acá. Voy a hacer una búsqueda ahorita de alguno de los negocios, y vamos a ver que en la etapa de posicionamiento, sabemos que el contenido orgánico va a ser todo aquel contenido que nosotros estamos no necesariamente pautando con paga. Es decir, no estamos pujando por un pago para que se posicione en todo ese espacio web. Veamos lo siguiente. Vamos a buscar acá. Lastimosamente, creo que Brenda no va a estar, quizás, activada. Solo me confirma a través del micro. Sí está por ahí que se reportó, pero me confirma si va a poder interactuar. Me espera por ahí. Si me inscribe, yo le voy a agradecer. Vamos a ver. Ok. Aprovechando aquí, saludos a Erika Conrado. También saludos a Katia Melisa. Vamos a tomar la asistencia. Excelente. Va a estar de oyente, compañera. Ok, entonces veamos lo siguiente. Estamos viendo a la veterinaria de la casa del perro. Nosotros en la etapa de posicionamiento se estima que un promedio de entre el 1% al 3% en etapa de posicionamiento va a haber como interacción de la cantidad de personas que pueda tener el alcance de una publicación. Es decir, si yo llegué a mil personas y nosotros estamos validando un porcentaje entre el 1% al 3%, quiere decir que ahí vamos a empezar a ver las métricas de conversión. Es decir, mil por 0.03%. Imagínense que apenas 30 personas de ese alcance puede tener las visitas orgánicas. Es decir, al alcance puede existir las impresiones. Es decir, la persona logra dar un view, pero no hay interacción. Entonces, eso es bien importante que nosotros reconozcamos a esta altura cada mes cuánto es nuestra tasa de visitas. Ya sea visitas orgánicas o las keywords posicionadas. Cuando hablábamos por keywords posicionadas, le explicaba a la compañera Yasmín Guadalupe el día de ayer que a veces se paga una inversión por alcance, pero resulta que no nos encuentran. Y ella decía, ¿por qué será que no me encuentran si yo estoy pagando en esa parte? Yo estoy invirtiendo X cantidad para que llegue a tantas personas. Entonces, ahí ojo con esto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Resulta que no tenemos quizás el engagement en cada una de las publicaciones. Es decir, nos está costando que nos encuentren porque quizás está bastante, quizás a veces confuso el contenido. Es decir, la persona a veces por el tipo de forma que nosotros interactuamos, de repente no nos está ubicando. Por cierto, una forma que nosotros podamos verificar siempre es hacer búsquedas en Google, en Facebook, en las redes sociales, para ver qué tanto nosotros estamos siendo reconocidos. Entonces, ahí muchas veces no nos encuentran porque no estamos teniendo como la forma de poder ese contenido ser, ya sea atractivo o que realmente nos encuentre con palabras clave. Por ejemplo, busqué ahorita en lo que es la lupa del Facebook y sí me aparecen varias opciones en lo que es, por ejemplo, si tienen, ahorita tienen, aparecen, me aparecieron cinco. La casa del perro San Benito, la casa del perro Popa, la casa del perro Tienda de Ropa, la casa del perro San Miguel y la casa del perro Win. Entonces, obviamente, yo ya sé que la compañera, porque yo la conozco, porque ya interactuamos, yo sé que está en la Popa. Entonces, ¿cómo hago yo para que en esta etapa de posicionamiento nosotros tengamos ese engagement? Es decir, las personas empiecen a conectar y me encuentren lo más rápido. Yo les mencionaba al principio que lo primero es la ubicación que está en nuestras etiquetas. Tiene que estar, pues, obviamente la ubicación, uno. Dos, prácticamente la descripción tiene que hacer énfasis a qué nos dedicamos nosotros. Y también les mencionaba que el nombre tiene que estar, pues, bastante relacionado a las palabras clave. Por ejemplo, aquí las compañeras sí tienen veterinaria en la casa del perro. Obviamente, sí está... Está bien claro ahí. Vemos lo que es la información general de ellos. Sí me tira, presentación, servicios veterinarios de calidad. Página sí aparece como veterinario. La descripción, consulta veterinaria, servicios veterinarios, farmacia, accesorios, etc. Entonces, tenemos una descripción que sí hace relación a las palabras clave. Ok, pero vamos a ver la parte de la ubicación. Ok, estamos revisando por acá. No hay una referencia a lo que es prácticamente la ubicación por punto geográfico. Entonces, es bien importante que nosotros estemos agarrándonos de keyword posicionada para que podamos nosotros atraer dentro de la navegación web a aquellas personas que están buscando dentro del rango de interacción, están buscando lugares donde puedan encontrar esos servicios. Ok, nada menos, pues, en el grupo que tenemos posterior a esta clase, estábamos viendo de que a veces, en primer lugar, el nombre no me hace relación a veces al producto o servicio. Y a veces también no hacemos como la parte del branding. Es decir, que en todas nuestras publicaciones, siempre estemos poniendo énfasis en los lugares, ¿verdad?, donde nosotros tenemos presencia y que eso nos vaya a ayudar a nosotros a poder ser muy fácilmente encontrados. Entonces, el logo, el slogan, el nombre, la ubicación, siempre es necesario estarlos posicionando, no dejarlo de hacer en cada una de nuestras publicaciones para que, en cierta manera, nosotros seamos, pues, lo más fácilmente encontrados. Ok. Vamos a mover por acá. Entonces, en la etapa de posicionamiento, donde más esfuerzo nosotros tenemos que poner para que podamos nosotros posicionar nuestras palabras clave, para que así tengamos el siguiente paso, que es la visibilidad. Es decir, hayan nuevas visitas, las páginas vistas, el porcentaje de rebote. Esto aplica mucho para las páginas web. La duración media es cuando son páginas web, cuánto tiempo la gente interactúa con mi página. Es decir, ya nos conozcan. Una cosa es que nos encuentren y otra cosa es que nos conozcan. Los KPI aquí van a ser nuevas visitas, páginas vistas y la duración media. Y luego tenemos la etapa de la suscripción. Es decir, acá, en vez de registrarse para quienes no tienen páginas web, sería la cantidad de personas que ya están solicitando información y están, pues, las personas haciendo leads que podemos certificar, que son leads que ya estamos hablando de palabras mayores. Es decir, ya las personas, si realmente es un prospecto que nosotros podemos validar, que ya tiene una intención de compra. Obviamente, ustedes que ya manejan día a día la venta, saben cuál es el lenguaje de esos clientes que ya están dando un paso para poder, pues, cerrar negociaciones. Obviamente, ya la venta concreta es la compra aquí. El objetivo de marketing es la venta. El objetivo es la web que compren. Cómo estamos validando el número de conversiones que tenemos nosotros. Aquí dice el número de carritos abandonados abarca prácticamente el e-commerce, ¿ok? O aquellos que tengan la opción de compras, Marketplace, y cómo podemos ver cuántas negociaciones se nos vienen abajo en ese proceso de venta. Saludos a Carlos Miguel. Buenas noches. Le vamos a tomar la asistencia con gusto. Y también, un gusto, Carlos Miguel, y se reporta, Paola. Ok, dice que tiene problemas con la conga. Con gusto, Paola. Ahorita le tomamos. Gracias por reportarse. Y entonces tenemos, pues, lo que es el tema de la venta, la compra, cuántas conversiones estamos teniendo, y en la fidelización, digamos, sesiones recurrentes. Acá serían más como la parte de que vuelvan esos clientes a nuestro sitio y puedan estar haciendo nuevas compras. Ahí dice repetición de compras. Y los shares, que tantas personas ya están compartiendo nuestro contenido para tener un mayor alcance. Entonces, en la etapa, si ustedes se fijan, es bastante fuerte. Es decir, no todas las personas que empecemos a interactuar, que nos encontraron, ya tenemos visibilidad, empiezan a interactuar. No todas ellas van a ser sujetos, prospectos, y ni tampoco eso me van a asegurar esos prospectos, el cierre de ventas. Entonces, acá, pues, ¿cuál es la tarea de cada día? Nosotros estar validando las publicaciones. Veo, por ejemplo, acá una publicación de los compañeros de la veterinaria que habla de algunos tips. En este caso, esta publicación será más como, veo que es un poco más viaje con la mascota. Están anunciando ya el verano que viene. ¿Ok? Entonces, vemos que ellos siempre etiquetan, ¿verdad? En cada post, tales que tienen habilitadas. Aparecen los números de contacto y, obviamente, un link de WhatsApp. Eso está muy bien porque puede permitir que la gente pueda escribir y directamente iniciar una conversación. En este caso, con los amigos de la veterinaria de la Casa del Perro. Yasmín Guadalupe, no sé si se conectó. Porque con ella teníamos un tema especial. Creo que todas y todos escucharon. Que estábamos viendo el tema de sus servicios. Veíamos lo que es las cejas. Teníamos lo que es la... Ahorita lo... Teníamos las cejas. Teníamos el tema de las condiciones del mes de marzo. Uñas, faciales, etc. Entonces, en esta parte de posicionamiento, lo que tenemos que procurar es que ese embudo, esta parte acá, bajemos lo más rápido. Es decir, yo puedo tener quizás alcances bastante fuertes, pero la tasa de conversión puede ser bastante mínima. O sea, creería yo que más que todo es, por lo que yo les mostraba en la clase anterior, más que todo son los CTA los que no nos están dando ese proceso de agilizar y solo nos quedamos en la parte del embudo arriba. Es decir, mucho contenido puede hacer que tengamos mucho alcance, puede hacer que tengamos visibilidad, pero no tenemos, no acortamos la parte del cierre de ventas. En este caso, en vez de suscripción, le ponemos lo que es el cierre de ventas. No sé si alguien de los que estamos acá, que a mí no se ha conectado, alguien quisiera que pudiéramos validar con su fanpage, o más que todo la fanpage, pudiéramos validar ese proceso para ir calculando las métricas, que ese es el objetivo de la clase de ahora. ¿Cómo podemos ir validando nuestra tasa de, por ejemplo, de visitas? Cuando hay posicionamiento, van a ser puras visitas. Es decir, ahí todavía no vamos a validar, porque estamos prospectando, vamos a validar la cantidad de visitas que nosotros estamos teniendo. Es decir, para invertir en cantidad de visitas y podamos nosotros tener ese proceso de visibilidad. Y ahí es donde empezamos a la interacción, que es de las cuatro etapas que yo les mostraba ayer, es la etapa de prospecto. ¿Cómo agilizamos ese proceso? Pero si yo sigo teniendo contenido que solo es ilustrativo, que solo describe mi producto, solo anuncia los precios, pero no hacemos un gancho, entonces ahí vamos a tener ese problema que se nos va a quedar en la parte ancha. Lo dudo, si vamos a tener, como muchas personas siempre me lo dicen en los cursos, mire que yo quiero tener 10.000 likes, quiero tener 10.000 seguidores. Y yo les digo, sí, está bien, podemos llegar a ciertos niveles de impacto, pero lo que nos interesa acá en las métricas reales, es ya desde la parte así más angostita, que es la venta, cuántos estamos convirtiendo, ¿ok? Cuántos estamos convirtiendo, o por lo menos cuántas ventas se nos cayeron. Eso es bien importante para el departamento de marketing, que nosotros ahí estemos validando por cada 100 cuántas personas estoy convirtiendo, porque imagínense que yo tengo 100 y vendo uno, tengo un 1% de impacto, ¿sí? Entonces yo digo, voy a estar invirtiendo X cantidad de dólares para alcanzar cierta cantidad de público, pero tengo bien baja la tasa de conversión. Entonces, ¿qué me está faltando ahí? Me está faltando, quizás no lo llamaría agresividad, sino que me llamaría la forma en que yo puedo convencer a esos prospectos de que yo soy la opción correcta para lo que busco, ¿sí? Entonces por ahí estaría la parte del proceso de conversión. Me gustaría algún comentario, ya que vamos a llegar casi a las 8 y media. Alguien voluntario que quisiera que interactuemos con su marca y o que me diga, mire, yo tengo una tasa de conversión del, hay quienes dicen tengo el 10%, es decir que por cada 100 convierte 10, ¿verdad? Por cada 100 personas que se alcanzaron, convierte 10. ¿Qué me cuentan? ¿Alguna voluntaria o voluntaria? Hola, hola. Adelante, por favor. No sé, Erika, me recuerda que estábamos en Antiquisaya con temas de las ventas y son arreglos, si no me recuerdo, para eventos, para fiestas, pero no sé si tiene la oportunidad de hablar por el micrófono. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, licenciado, sí, puede. Estamos viendo el embudo, todo esto les va a dar como una claridad de los esfuerzos que están haciendo para hacer bastantes pos, qué tanto alcance está teniendo, pero qué tanto son en esta etapa como en la parte media se empieza a poner lo bonito del embudo. No sé si ya lo conocían o curiosidades que me puedan decir si lo han estado trabajando el embudo o cómo hacen. Eso me gustaría saber para poder dar tips y ver cómo impactamos, porque para eso se hace el análisis del embudo para ver las métricas que estamos teniendo nosotros. Entonces, me recuerdo que estaban con los arreglos en Antiquisaya y para ver cómo... Sí, así viene todo lo relacionado a las fiestas, eventos, graduación, arreglos florales, etcétera. Ok. Excelente. Entonces, usted no mencionaba el tema de graduaciones. De hecho, sí veía que estaban unas decoraciones con birretes, ¿verdad? Bien bonitas. Sí. Fiestas. Ok. Y piñatas también, si no me equivoco. Correcto, licenciado, correcto. Ok, vaya. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer un ejercicio, fíjense. Fíjense bien. Si no nos, digamos, si no nos hemos, a veces como, puesto a trabajar así. Les decía ayer, tenemos gamas y tenemos líneas. Entonces, nosotros como departamento de marketing, como somos a veces emprendedores y quizás nos hace falta esa orientación en tema de marketing, uno dice, ok, ¿a qué me dedico yo? Ok, piñatas, decoraciones, etcétera. Entonces, yo tengo que hacer con el embudo empezar a validar las métricas, es decir, ¿cuántos deseo convertir yo? Si yo digo, si en marzo, ¿qué tipo de eventos son los que más se van a mover? Entonces, yo me voy a basar en marzo, si son, pues, decoraciones, si son 15 años, etcétera. Yo me voy a poner una meta de posicionarme, es decir, ok, le voy a llegar a qué, 100, 200 personas, fiestas de 15 años con esta publicación. y espero llegar a una tasa mínima de conversión, digamos, del 5%, es decir, que si 100 personas vieron la publicación, por lo menos 5%, que puedo convertir a una, a una, a una venta, ok. Entonces, por cada gama, en el caso de ustedes, tienen, pues, ¿cuáles serían las gamas? Serían eventos, serían decoraciones, serían arreglos, entonces, podemos sacar por cada gama, por cada línea, una tasa de conversión de acuerdo a la cantidad de pos que yo realizo, pues, diariamente o semanalmente como yo lo tenga y de ahí empezar a sacar las métricas que es la que está al lado derecho, los KPI, cuántas visitas tengo, que obviamente es como la etapa de acercamiento, cuántas personas, digamos, interactuaron, cuántas cotizaron y tal vez puede ser de que para el caso de los eventos a veces son posfechas, es decir, no son necesariamente en el mes que estamos nosotros anunciando porque puede ser que alguien le diga, mire, mi hija se va a graduar obviamente a fin de año, ya pueden empezar a cerrar negociaciones en el caso del rubro de ustedes, Erika, empezar ya a cerrar negociaciones, convertir graduaciones. qué más podemos convertir en quinceñeras ya para el mes de marzo, cuantas, teniendo un promedio de los datos que ustedes ya tienen, es decir, en el año cuántas fiestas ya tienen, entonces, ponernos una meta de marketing, es decir, por eso los segmentos de mercado es donde en el caso de ustedes como el tipo de rubro que están, pueden validar, por ejemplo, con datos de la, digamos que de la, de la municipalidad, por ejemplo, ellos tienen, las ADESCOS tienen muchas veces datos, ¿verdad? Yo he recurrido muchísimo a temas de información, por ejemplo, con las ADESCOS, los promotores sociales de las municipalidades, digamos que ahí puede validar, usted decir, en Atiquizaya, en mi rango de acción, cuántas quinceñeras existen y a cuántas yo pudiera convertir para este 2023, por cada mes de cumpleaños, entonces, esa data se puede conseguir a través de, de consultar, ¿verdad? A nivel de, de jefe de ADESCOS, residentes, hacer unas proyecciones y aún usted puede sacar una tasa de, de posicionamiento diciendo, ok, en Atiquizaya tenemos tantos habitantes, de esos tantos habitantes se estima una población de X cantidad de, de, de personas quinceñeras. Otro dato que podemos ocupar X cantidad de personas que, por ejemplo, andan en edades, pues, de tema de, de boda, ¿verdad? Luego podemos validar con información de, ahí en la página del, 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 hoy en Mineducid, se pueden encontrar, por ejemplo, eh, la tasa de, 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 de estudiantes, es decir, cuánto se van a graduar de, de noveno grado para este veinte y veintitrés, cuánto se van a graduar de, de qué, de bachillerato, entonces, ahí se sacan un poquito, eh, para poder hacer campaña de, de, de marketing dependiendo cada rubro, ok, eh, luego podemos decir, en lo que resta del año que otros eventos podemos cubrir, obviamente sería, pues, calcular, eh, las fiestas que se puedan celebrar, que ustedes pueden atender, como, eh, el, el servicio que ustedes tienen, así es como se, se hace una, una proyección, eh, de ventas por cada, por cada rubro, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el, el etapa de posicionamiento, es donde nosotros tenemos que ser bastante, pues, eh, persistentes, bastante perseverantes en esta etapa de, de poder tener alcance, pero también, a la vez de hacer, eh, ese acercamiento y poder, pues, eh, convertir nosotros efectivamente a esas, a esas audiencias. Así que, ahí cada uno lo que les recomiendo, ¿verdad? En su municipio, pueden tener una data más o menos, eh, no sé si se acuerda, yo les decía que nada menos, en, en lo que es El Salvador, ya se estima un promedio de 3.2 millones de usuarios de Facebook, imagínense. Y a mí me sorprende porque, eh, hace como dos, tres años apenas era como de un millón, cien mil más o menos, entonces, si tenemos, imagínense, tres millones, doscientos mil usuarios, les estoy hablando de datos de febrero 2022, puede ser que aquí, ya hayamos llegado a, a los cuatro millones o más, casi, casi la, la población total del, de El Salvador, ahí es donde yo puedo tener como métricas, números, es decir, tres millones doscientos mil, imagínense, lo dividimos entre cuatro, eh, por dar un número, son ochocientas mil familias, que pueden estar, pues, interactuando, a través de las redes sociales, lo dividimos entre catorce, estamos hablando de cincuenta y siete mil, promedio, que les estoy diciendo, de, por cada, eh, departamento, cincuenta y siete mil usuarios, por poner un número, decíamos que cada, eh, departamento, por lo menos, tiene diez municipios, son un promedio de cinco mil, setecientos catorce usuarios, estos son datos, así que yo los estoy como estandarizando, obviamente sé que, según datos de, de, o algunos medidores de redes sociales, se estima que, quizás un, treinta por ciento, cuarenta por ciento, casi se aloja en la zona, para central, del, del país, ¿por qué? Porque hay zonas que todavía, eh, no tienen como, tantos suscriptores de redes sociales, y realmente, pues, puede ser bastante mínimo, quizás, la cantidad de usuarios, pero, les hago este ejercicio, para que más o menos, nosotros podamos hacer, unas proyecciones, eh, diarias, de nuestro, de nuestro municipio, y así más o menos, nosotros podamos tener una idea, eh, a cuánto público, nosotros, pudiéramos, eh, impactar, cada día, con nuestras redes sociales, y no está lejos, porque, ya no es como las épocas antiguas, solo los privilegiados, digamos, las empresas, eh, pudientes, tenían gran impacto, porque tenían la televisión, tenían la radio, tenían, eh, quizás, este, muchos medios masivos, de poder, eh, llegar a más personas, ahora nosotros, por el poder de las redes sociales, creería yo, de que, tenemos que aprovecharlo al máximo, eh, comentarios, Erika. Pues, sinceramente, muchas gracias, licenciado, o sea, lo voy a tomar bastante en cuenta, porque, sinceramente, no sabía, como de esto, nunca, en, en el poco tiempo que tenemos de tener el negocio, había, pensado, como sacar datos, para, en un futuro, tener, más alcance, quizás, en la página, en la página web, y, siento que es muy importante, y, en un futuro, primero Dios nos va a ayudar, todas estas cosas, eh, ponerlas en prácticas, en nuestro negocio, o en nuestro emprendimiento, que, queremos en un futuro, emprender. Ok, según los datos, hasta el 2007, quizás tenía, según los datos, ¿verdad? 33,587 habitantes, es bastante, un buen número, ¿verdad? Pero sabemos que esos, son censos ya muy antiguos, puede ser que tengamos más, entonces, eh, por lo menos, les digo, como mercadólogo, lo primero que hacemos nosotros, es poner, como, eh, ciertas métricas, eh, incluso, pueden hacer ustedes, algún tipo de sondeo, de mercado, como para validar, eh, digamos, al principio, se hace como suposición, uno dice, ok, ¿cuántos bachilleratos hay? Eh, ¿cuántas empresas? Eh, ¿cuántas, qué? Eh, diferentes escenarios, ¿verdad? Eh, uno como mercadólogo, porque las empresas multinacionales, así hacen, para sacar proyecciones de venta, siempre dicen, ok, vamos a tocar El Salvador, que es lo primero que dicen, ok, veamos cuántos habitantes tiene, siempre un, por sentido común, uno lo divide entre cuatro, como para sacar cuatro audiencias, es decir, mamá, papá, y los hijos, ¿no? Entonces, eh, de ahí se ven por rangos de edad, van a estar aplicando, para poder hacer campañas, eh, de mercadeo, eso es el marketing tradicional, pero lo podemos aplicar nosotros, a través de, de nuestros, eh, hoy que estamos en digital, cómo podemos validar un promedio de, de usuarios, quizás ahorita, como no tenemos una data, realmente, por cada municipio, cuántos usuarios, de redes sociales tenemos, eh, sin embargo, así se puede medir, nada más en la sección de, de publicidad pagada, ahí sí le puede tirar, pero obviamente habría que, eh, irse a la opción de campaña pagada, empezar a validar las audiencias, porque eso sí lo tiene Facebook, esa data sí la tiene Facebook, eh, cuántos usuarios son por cada, por cada municipio, porque ya lo tienen registrado ellos, pero nosotros, nos toca ir un poquito así como, como calculando cuando hacemos contenido orgánico, es por esa razón que no tenemos muchas veces el impacto que, que quisiéramos, porque no estoy llegando a los públicos de mi municipio, entonces, ojo con eso, para quienes me decían, no tengo conversión, porque realmente, si yo solo le pongo en El Salvador, porque eso es el primer error, cuando hacemos campaña, eh, la primera métrica que tenemos que hacer es, es decir, estoy en El Salvador, pero El Salvador, él le va a tirar a todos los rangos de edad, que usted le quiera apostar en la, en la publicidad pagada, pero es en general, en cambio si especifico, por municipios, por caseríos, por colonias, etcétera, entonces ahí, mientras más especifico, a, a nivel de datos, obviamente va a ser más efectiva, eh, ese alcance, y ahí es donde voy a tener, obviamente la conversión, que yo busco, entonces, a nivel orgánico, es donde cuesta un poquito más, porque no estoy llegando, a los públicos objetivos, Gabriela, eh, buenas noches, no, no, tuve problemas ahí, de dedo, ah, ok, no se preocupen, ya dije, no va a ser algún comentario, pero es válido, o no sé qué les parece, estos datos que estamos compartiendo, es las métricas, muchas veces no las podemos validar, porque no sé a qué público, les estoy apostando, o sea, no sé, no estoy validando, el alcance, está haciendo un alcance, pero no el alcance ideal, me explico en eso, es decir, si puedo llegar a 10 mil personas, pero, de repente me dieron like, en Aguachapán, o me dieron like, en Santa Ana, o me dieron like, en Sazonate, o los que son de la capital, me dieron like, allá por, por Zulután, etcétera, entonces, lo que tengo que validar yo, en este, eh, calcular, ver el retorno de inversión, es en primer lugar, saber las audiencias, correctas, para poder validar, eh, a cuánto yo, pudiera estimar llegar, pero, sería clientes, ideales, ok, esa es como que la parte más, eh, más práctica, de lo que es el embudo, de, de marketing, el funnel, de marketing, no sé si alguien ya lo conocía, me puede decir, si lo, le ha dado otra perspectiva, o lo ha manejado de otra forma, también es necesario que, que puedan interactuar, yo soy todo oído, y ustedes me hacen el, no lo había manejado, el funnel, o por lo menos, ese esquema, porque hay varias versiones, hay un montón de versiones, pero esta es la más, como la más conocida, algún comentario, Katia, Melissa, ¿Adelante? Tengo la mayoría de bien, ¿Hola? de mi parte, licenciado, nunca había, nunca me había, no, no sabía sobre eso, ni de otra forma, que me lo está explicando usted, es primera vez, ok, excelente, muchas gracias Eric, sí, porque fíjense que he estado teniendo, no sé, me preocupa, que he estado teniendo, sé que por los horarios, a veces es complicado, que algunos están todavía de camino, puede ser que por eso, estén calladitos, o están cansados, entonces, sí me preocupa, porque digo yo, ya se me, ya se me, si han desconectado algunos, y el feedback es bastante importante, curiosidades, que puedan tener, o dudas, a veces no hay que quedarnos con, con la pena de poder participar, porque uno dice, que es muy obvia la pregunta, así que quisiera algún comentario, de las personas que puedan interactuar, Fátima, no sé si tiene chancecito, de algún comentario, última Daniela, con respecto a lo que está preguntándole, sinceramente no, no tengo un conocimiento, como que muy claro, pero sí estoy acatando, o sea, sí estoy acatando, los apuntos, y todo, verdad, las explicaciones, que se está dando, pero en sí, como que aplicarlo, así como yo explicarle algún comentario, pues ahorita apenas estoy familiarizando, me acuerdo, claro, claro, sí, de hecho esto, ha sido como, quizás no la panacea, pero por lo menos, ha orientado a muchos departamentos de marketing, cómo es el proceso, como para, es como, pues como, como la uva, verdad, cuántas se tienen que aplastar, para poder sacar, pues una botella de vino, entonces más o menos, así lo podemos entender, en buen salvadoreño, en lo que es el, el posicionamiento, poder llegar a las ventas, y fidelización, estoy hidratando, entonces, ajá, ese es el detalle, quizás a veces, el embudo, quizás, no se maneja, quizás a veces así, es decir, se hacen como, digamos, las ventas, o el marketing, se monta como, bastante como, pero ahora, existen herramientas, que, que validan, técnicas, para poder agarrar, por eso tiene esa forma, es decir, yo quiero agarrar, esta forma, el embudo, aplicamos el líquido, y para eso se ocupaba, verdad, porque se sacaba del barril, y este ejemplo, si lo utilicé con, un grupo anterior, teníamos el tema, del barril, verdad, yo les decía, antes cuando llegaban a comprar, les estoy hablando, hace 30 años, quizás, más o menos, en las tiendas, no le vendían a usted, la, lo que eran, las diferentes presentaciones, de aceite para cocina, sino que estaban los barriles, y los barriles, tenían que trasegar, verdad, con el embudo, había una bomba, y de ahí, le decían, pues si quería media botella, una botella, esa era la forma, que se sigue la venta de aceite, entonces, por eso, lo mismo pasa en el marketing, es decir, cuál es mi barril, mi barril, es la población, que está en mi municipio, entonces, para poder agarrar, de toda esa población, la que yo necesito, es decir, el aceite que yo necesito, si es, cuarto de botella, media botella, si es, una botella, un galón, etcétera, va a depender, de la capacidad de recursos, entonces, lo mismo pasa con los negocios, depende de mi poder adquisitivo, para invertir en marketing, así va a ser la cantidad de aceite, que yo voy a llevar, a mi tinaja, voy a llevar a mi recipiente, entonces, creo que, con ese ejemplo, lo podemos quizás, captar un poco mejor, de toda la población, que está navegando, en redes sociales, cuánto, cómo la puedo agarrar yo, creo que ahí, sí, se puede entender, un poco mejor, Fátima, Sí, de hecho, uno de los, de los KPI, que me llamó mucho la atención, que hasta ahorita, es como que lo estoy asociando, a veces, con los correos, que me caen, es sobre, los objetivos de marketing, ventas, y uno de los KPI, es el porcentaje, de carritos abandonados, este, yo a veces, verdad, me meto, como que voy a hacer, alguna compra, pero por cualquier motivo, a veces me salgo, y, de ahí hasta que me vuelvo a meter, verdad, y muchas veces, me está cayendo la alerta, este, falta algo, para terminar tu compra, y que no sé qué, y hasta ahorita, lo estoy asociando, verdad, que, de lo que, en las otras cosas, que había estudiado, en un diplomado, que estuve, de marketing, y ventas estratégicas, este, este KPI, no lo había tomado en cuenta, verdad, ok, pero, si está un poco interesante, porque, pues, prácticamente, es una de las, cosas, que nos ayuda a medir, para, para poder obtener, un buen porcentaje, en venta, verdad, o ver, cómo más se le puede motivar, a lo que es el cliente, para que pueda realizar, su compra, exacto, y a nosotros, nuestra venta, exacto, y que bueno, mire, que lo menciona, de hecho, por eso les repito, se pueden adaptar, el embudo, como les repito, nosotros podemos hacer, nuestro propio embudo, es decir, te acuerdo a mi realidad, por ejemplo, en vez de carritos abandonados, cuántas veces, los han dejado en messages, que ya casi van a hacer una, una venta, o no, o un whatsapp, que de repente, se perdió, la persona, y don Juan, no me contesta, pero si ya estábamos, o sea, ya estábamos las tallas, ya estábamos, precios, la cantidad, etcétera, no sé si les ha pasado, entonces, por eso les repito, hay muchas versiones, que algunos gurús de marketing, las adaptan, a su tipo de negocio, es decir, los KPI, ustedes los pueden cambiar, como ustedes quieran, de hecho, esto lo pueden montar, con un Canva, y cambien, es decir, por eso quiero que interactuemos, que me cuenten, usted me dice, mire, le dieron likes, si le dieron, me enamora, me importa, o sea, es de ver ahí, cómo puedo yo, customizar, a través de un diseño personalizado, para mi negocio, en la etapa de posicionamiento, qué KPI, yo necesito validar, en la visibilidad, es casi como la pre, la pre, presuscripción, o sería, pre-venta, ¿verdad? Entonces, ¿qué números puedo yo, o qué datos puedo yo, adaptarlos, a mi negocio? Entonces, me copian en ese sentido, yo lo puedo personalizar, incluso con un Canva, cambiarle los KPI, pero el objetivo es, que nos da un panorama, de cómo es el recorrido, y qué ha pasado acá, cuántas ventas se nos caen, que quedan en mensaje, en Messenger, en WhatsApp, que no las logramos cerrar, pero que ahí las dejo, porque a veces, o tres cosas, o nos enojamos, no voy a decir palabra en salvadoreño, o nos enojamos, ya no le escribimos, le he hecho tierra, yo no sé, imagínense que le dieron un infarto, de repente a una persona, yo no sé qué, o se enfermó, o no sé, le cortaron el teléfono, porque me había pagado, entonces, ojo con eso, o sea, estos datos, podemos cambiarle, como nosotros queremos, ahí en la parte de venta, obviamente, el número de conversiones, cuántos ya cerramos trato, pero cuántos también, que ya no me contestaron una llamada, obviamente, habría que hacer un feedback, y decir, ¿será que le respondí más? o será que no le atendí, y pasaron dos horas, y es cierto, íbamos a hacer retrato, pero pasaron dos horas, y yo le dije que en media hora, le iba a dar la cotización, ¿sí? ¿Me explico? O sea, todos esos factores, nosotros podemos ponerle, el nombre y el apellido, que nosotros querramos, pero es importante, que veamos qué está sucediendo, en cada nivel, de hecho, pasa mucho, personas que, a veces, por querer acaparar, uno dice, tengo tantos clientes, y yo digo, todos los voy a cerrar, pero de repente, ya no le di un dato, o no tenemos una buena comunicación, yo no le digo, mire, ¿para cuándo es su tiempo crítico? Si usted lo necesita, entonces puede ser que la persona le hurja, y usted está en proceso de cotización, y se le vino abajo, porque no le entregó los datos a tiempo, entonces, ojo con eso, veamos las nueve categorías, que yo ya les presenté, si es alcaldía, obviamente las alcaldías, muchas veces, tienen tiempo de sobra, es decir, hasta, puede usted, ah, que llevar a su ritmo, porque, depende, que, como sea la municipalidad, o la experiencia que ustedes tengan, en trámite, que se pueden tardar un poquito, los procesos son un poco largos, pero imagina empresa privada, que le dicen, yo para la tarde, quiero esto, ¿verdad? O para una hora, yo quiero esto, ¿ok? Entonces, ahí, analicemos también, aparte de la conversión, cuánta gente, de las tres cosas, no le contestamos, nos enojamos, etcétera. Adelante, Daniela. Sí, este, bueno, para cada KPI, siempre debe hablar como, para un plan de acción, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a, a mejorar, pues, ¿verdad? Porque se supone que los KPI son, eh, como, para, para medir, ¿verdad? Es que están, es que también estamos realizando las cosas. Exacto. Hay una situación, que yo creo que se da, pues, a mí, sinceramente, me, no sé, hasta como que me llega a incomodar, y que quizás por eso, la mayoría de las personas que hacen ventas en líneas, no pueden seguir como, progresando, que se yo, porque se da mucho esto, de que cuando, lo que usted puso, de ejemplo, de que a veces en Messenger consultan, o hacen un pedido, y los clientes no los retiran, eh, se da mucho eso, de que queman, como que a los clientes, no sé si ha observado eso, pero yo a veces he tenido agregados como a vendedoras en, en Facebook, porque eso pasa más que todo en Facebook, y ya empiezan, ¿verdad? las, las personas, las vendedoras, a quemar al tipo de clientes, y se empiezan a quejar, entonces, para mí en cierto, hasta cierto punto, lo, lo llego a ver, este, con la disculpa de la palabra, un poco tonto, ¿verdad? por parte del vendedor, porque en realidad, solo está haciendo como el gran show, y en realidad, no está como creando un plan, de acción, que, que puede hacer, para mejorar, este, el momento de, de la conversión de la venta, para que en realidad, la venta puede ser, este, precisa y segura, ¿verdad? Porque al final, todo este tipo de acciones, de que queman a los clientes, y ahí se ponen a pelear, ¿verdad? solo termina en que, bueno, bloquean a los clientes, y al final de cuentas, es que se terminan quedando con el, con el producto, o el servicio que, que ellos están ofreciendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, siento yo que es importante, pues, tener un plan de acción, que pueda ser como, preciso, y que de verdad, se llegue a echar a andar, ¿verdad? Para que así, podamos tener, buenas ventas, y sobre todo, la fidelización, que es lo que se busca. Exacto, excelente. Bueno, tenemos buena información, eh, a cargo de Fátima, muy buenos comentarios, también nos dicen por acá, en el, en el, en el chat, dicen, cuando uno pide pollo, dice la marca, y, y lo abandonan, este, yo les recuerdo, que más que todo, para respecto de no crear controversia, como se sube a YouTube, pero sí menciona un pollo, de todos los que hay, ¿verdad? De las diferentes marcas, dice, Gabriela Teresa, ahí lo abandona, lastimosamente, las empresas, muchas veces, grandes, a veces, están saturadas de pedido, y yo considero, que quizás, es una falta de respeto, y quizás, como que no valoran, quizás valoran más, la llamada telefónica, y, o lo que ya tienen programado, para entrega de motocicleta, entonces, ese es un punto, bastante delicado, el hecho de que, no se le da un seguimiento, a todos los, yo consejo, que les daría, a todas las marcas, que ya, miren, media vez se tarden, cinco minutos, ahí considero, que ya es suficiente, porque si es comida, obviamente, usted tiene hambre, imagina que usted va a pedir, para, 20, 25 minutos, máximo de espera, y que se tarden cinco, entonces, ahí hay que ver, los pros y los contras, pero si es un buen comentario, de Gabriela Teresa, acerca de cómo, lo dejan abandonado, más que todo, las marcas grandes, lastimosamente, falla mucho, incluso, a veces, los bots, lastimosamente, está mal aplicada, la estrategia, quizás, hasta dos horas después, a veces, logra interactuar, con el bot, cuando a veces, son pedidos, que si urgen, entonces, ahí pudiéramos, colocar en el tema, de, aquí dice, y en mensajes, se tarda más de cinco minutos, y mandan unos, tres, dice, o cuatro, ajá, correcto, a veces, los chats, sí da colerita, verdad, que el chatbot, hola, qué tal, qué puedo hacer por ti, marca uno, tal cosa, y a veces, también, dentro de la automatización, hay que tener cuidado, porque a veces, pues, yo siento, de que ahí, este, habría que buscar, quizás, otra, otra estrategia, más que todo, los de comida, no se pueden dar ese lujo, o sea, la gente quiere comer, ya, más en temporada alta, quieren hacer los pedidos, y pues, que estén en menos de 40 minutos, entonces, hay varias cosas que discutir, todo es bienvenido, gracias por los comentarios, voy a terminar, pasando la asistencia final, ya ven, que se siente, más diferente, cuando, preguntamos, yo les digo, hay un feedback entre ustedes, esto lo podemos, customizar, lo podemos cambiar, de acuerdo a mi negocio, pueden hacer un cambio, y ustedes ponerle, qué KPI, le va a mejorar a usted, y con cuáles está teniendo problemas, con cuáles tenemos que mejorar, con cuáles tenemos que validar, que estamos fallando, y pues, cambiar esa tasa, de conversión, o por lo menos, esos KPI, que no estoy colocando, lo podemos hacer, creo que ustedes, pues, tienen experiencia en diseño, pueden adaptarlo, a su objetivo de marketing, objetivo en la web, y los KPI, ¿te parece? Así que, alguien que se haya conectado, a última hora, me puede notificar, y vamos, pues, cerrando la jornada, final, de la semana, número 3, gracias, de verdad, que eso enriquece mucho, los comentarios, y podemos aclarar dudas, yo les agradezco, así que, si no hay nadie más, damos por finalizada, esta sesión, y pues, muchas felicidades, y una feliz, ok, muchas, bendiciones, que descanso. Gracias, buenas noches. Un gusto, un saludo, feliz noche. Gracias.